Para mí pues meramente es un chisme y pues a eso no le doy ya más importancia. Después de muchísimas especulaciones, por fin El Güero Castro rompe el silencio sobre su actual relación con su ex esposa Angélica Rivera. Entérate aquí en este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde que el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se terminó, las especulaciones sobre la ex primera dama y el productor José Alberto El Güero Castro no se hicieron esperar. De hecho muchísimas personas aseguraron que el matrimonio de Peña Nieto y Rivera solamente fue puro teatro y que por eso ahora Angélica Rivera iba a regresar llorando feliz y contenta a los brazos de su ex amado. Pero ahora este gran productor mencionó que tiene una cosa bien bien en claro, él no retomará su relación con Angélica Rivera. Esto sale a la luz después de que se especulara que El Güero Castro está pasando el aislamiento junto con su ex esposa y sus hijas en Miami. Este productor de telenovelas le contó al programa El Break de las 7 de Univision, que a pesar de que la quiere muchísimo, él mencionó que no está dispuesto a poner en juego la nueva relación que entablaron. En este programa El Güero Castro mencionó, ella es una mujer que quiero muchísimo y la quiero mucho porque es la mamá de mis hijas. Tuvimos una relación maravillosa, muy bonita, de la cual tengo tres hermosas hijas, pero ya la distancia y el tiempo nos han dado caminos diferentes. En varias ocasiones hemos visto como El Güero Castro y Angélica Rivera están en el mismo lugar, ya que les han tomado varias fotografías juntos. Sobre esto El Güero Castro mencionó, la sigo viendo, seguimos conviviendo y seguimos conviviendo mucho porque tengo tres hijas con ella y me van a ver con ella hasta el día en que parta de este mundo. Ya sea que me vean a mí o a ella a partir de aquí, para mí es una gran amiga, es una mujer a la que respeto mucho. El productor de historias como Corona de Lágrimas consideró que efectivamente sería un error volver a tener una relación amorosa con la ex primera dama de México. Y sobre esto mencionó, lo que me gusta de ella es verla feliz, porque si ella está feliz, mis hijas están contentas, pero creo que como pareja tendríamos diferentes visiones. Tendríamos ya otro tipo de circunstancias y para qué volverlo a echar a perder, o para qué volverse a equivocar. Es mejor llevar a esta linda familia con mucho respeto, ella es una gran amiga. El Güero Castro aseguró que si él y Angélica Rivera tienen una gran relación, es gracias a que ambos entendieron que en serio lo más, más, más importante de todo son sus hijas, Sofía, Regina y Fernanda. Además de decirnos que definitivamente no tiene una nueva relación con Angélica Rivera, el Güero Castro también aseguró. Qué tonto es que veas a una persona con la que decidiste formar una familia, que decidiste tener hijos con ella y que después te voltees a tratar de ser agresivo o grosero con ella. Solo te estás haciendo daño a ti mismo, porque esto es tu decisión. También demuestra la poca seriedad o madurez que tuviste que escoger. Para mí el reencuentro con Angélica ha sido maravilloso, ha sido de entendimiento y trabajo para los dos. Ha sido tanto paciencia e inteligencia, tanto de ella como mía, para tratar de establecer ese vínculo. Y todo es por el beneficio y tranquilidad y desarrollo de tus hijos. Así que bueno, si tú tenías la esperanza de ver Angélica Rivera y al Güero Castro juntos de nuevo, lamento decirte que por ahora no va a suceder. Pero bueno, quién sabe, en un futuro, la química ahí puede jugar un buen papel. La esperanza siempre debe de estar ahí. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Angélica Rivera y el Güero Castro se deberían de dar otra oportunidad? ¿O de plano están mejor así, conviviendo como familia, pero al mismo tiempo separados? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que nos sigas en nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.